Hola, sean bienvenidos a Bacho Piano Hoy veremos un tema de, no sé si se acuerden de la novela de Betty la Fea que era este temazo que es muy bonito Que era cuando Betty se ponía a reflexionar o cuando se ponía triste Bueno, voy a tocar por partes, primero lo toco y después les enseño Vamos a iniciar de esta manera, con ambas manos arpegiando Ahí te lo verán, lo voy a tocar corrido y me voy a detener y les voy a ir enseñando Hasta ahí me paro Muy bien, vamos a iniciar con unos arpegios Que serían los siguientes Iniciamos con la mano izquierda que es esta Y la mano derecha que es esta Si llego a decir que esta es la mano derecha no me hagan caso Pero esta es la mano izquierda, va Entonces vamos a iniciar, como les digo, arpegiando Como lo acaban de ver Y vamos a terminar Es como si estuviéramos tocando Re Mayor Ok Vamos a iniciar Ahí terminamos, practiquen ustedes Seguimos al siguiente arpegio Y terminamos Muy bien, fíjense bien Pasamos a Do Y vamos a arpegiar lo que viene siendo La Menor Como si estuviéramos tocando La Menor aquí Y terminamos igual Tocando, como si estuviéramos tocando Re Mayor Pero simplemente vamos a tocar Estas dos notas Ok Entonces iniciamos de nuevo Terminamos Ahora nos pasamos a Do Háganlo ustedes y ya cuando estén, vuelven Ahora nos pasamos a Si Ok, aquí ya la situación cambia Pasamos a Si Y ahora vamos a arpegiar Sol Ok, vamos a iniciar con Si Después Sol Si Re Y cuando terminemos ahí Vamos a tocar ahora lo que es Como si estuviéramos tocando Mi Ok, aquí estas dos notas Esta sería Muy bien, de nuevo Ok, una en las tres partes que llevamos Acuérdense que iniciamos en Do Después Digo en Re Después Do Y después Si Ok Ahora vamos a pasarnos a La En el bajeo O sea, en la mano izquierda Y vamos a arpegiar igual Sol Ok Con ayuda de la mano derecha Podemos arpegiar este Sol O podemos arpegiarlo con el mismo Con la misma mano izquierda Nada más una pequeña parte O sea, nada más Tocamos Sol Y ya concluimos con la mano derecha Ok, lo pueden hacer con la mano izquierda Como me gusten Ok, esperemos que hasta aquí Vayamos bien Ahora vamos a repasarlo Vamos a iniciar de nuevo Vamos a iniciar de nuevo Pasamos a Do Si La Muy bien Esperemos que hasta aquí vayamos bien Ahora sí Vamos a volver Pero ya va a cambiar el bajeo Vamos a iniciar ahora Igual Re Pero vamos a añadir ahora Este Re Bemol Ok Ahí te verán Voy a tocarlo primero como les dije Y después les enseño Muy bien Muy bien Hasta ahí le dejamos Vamos a Ya escucharon la melodía Que hacemos en la mano derecha No crean que es muy complicada Aquí es cuestión de Sincronizar ambas manos Sean cuentes con ambas manos Escuchen Vamos con la mano derecha Se pueden enfocar en una mano Y después la otra mano Aquí en la mano derecha Estamos haciendo esta melodía Ok ¿Por qué termino aquí? Ahorita van a ver por qué Ok Y aquí seguimos Ok Entonces con ambas manos sería así En la mano izquierda Vamos a arpegiar Re Y partimos con la melodía En la mano derecha Ok Entonces sería Ok Bien Como terminamos aquí Aquí es sencillo Es Re bemol Y arpegiamos La mayor Ok Ok De nuevo Pasamos ahora A Do Se viene aquí Terminamos ahí el arpegio Seguimos con la melodía En la mano derecha Pasamos así Que aquí Arpegiamos en la mano izquierda Si Fa sostenido Y La Tocamos Mi Y lo convertimos en Si mayor Ok Una vez ahí terminado Vamos a tocar Si Para pasar ahora A esta siguiente melodía Ok Entonces recuerden Tocamos Si Y ahora si Nos pasamos Ahora acá La mano izquierda Va a ser los siguientes arpegios Vamos a arpegiar Mi menor Enseguida Si mayor Ok Cuando toquemos el Si mayor Vamos a tocar Este Re bemol Y digo Mi bemol Y terminamos en Si Ok Entonces sería En la mano derecha La melodía Es la misma Ven De nuevo Ahora enfóquense En la mano derecha Para que vean La melodía Pasamos ahora A Re Tocamos aquí En la mano derecha Sol Y en la mano izquierda Re Y arpegiamos Sol Ok Terminamos con La Ok La con Sol Ok así Pero lo estamos arpegiando Una vez terminado ahí Volvemos a tocar El Do Debajo Digo en La Perdón Ay Do ¿Cuál Do? La Aquí Ok Y iniciamos Esta subida Ok Va Lento Ahí terminamos Ok Entonces vamos a repasar Desde ese Desde aquí Ay perdón Ay perdón Y ahora sí En esa parte Bueno Aquí pueden hacer Pisadas Completas De acordes Completos No pasa nada O pueden hacerlo Sencillo Ok La mano izquierda Vamos a estar Un poquito más abajo Y vamos a estar Arpegiando De estos Estos arpegios Que van a ser Los siguientes Vamos a Iniciar con Re Ya lo habíamos visto Lo vamos a terminar Aquí en Mi Ok Siguiente Vamos a arpegiar Ahora La Mayor Terminamos ahí Porque vamos a concluir Con la mano Derecha Ok Entonces si el primero Es así Pasamos al segundo Do Do A fuerza Se arpegia Con este La menor Ok Terminamos ahí Si Y ahí Y ahí vamos a hacer Este arpegio Completo Si Muy bien Entonces sería Ven que terminamos Acá con la mano derecha Seguimos Si Seguimos con la mano derecha Tocando Si Y ahora si pasamos a Mi Menor Ok En esta parte Tocamos Desde aquí Si Y ahora si Fíjense bien lo que hace La mano izquierda Vamos a tocar Mi Y después Y terminamos Entonces tocamos Mi 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 Ok Así Entonces sería Si Mayor Pueden hacerlo con ambas manos Esto O con una sola Y después Vamos a tocar Sol Con bajo en Mi Y enseguida Vamos a seguir la melodía Así Primero Y enseguida Fa sostenido Mi Aquí Aquí vamos a tocar Mi menor Con bajo en Aquí Re bemol Y ese Mi menor De la mano derecha Vamos a arpegiarlo De esta manera Una vez terminado El arpegio Pasamos Pasamos a Fa mayor Ok Para enseguida Tocar En la mano izquierda Si Bemol Y en la mano derecha Fa sostenido Y iniciar Con esta Siguiente melodía Se repite dos veces La misma melodía Y los mismos Arpegios En la mano izquierda Vamos a iniciar Con la mano izquierda Arpegiando Si Mayor Digo Si menor De esta manera El siguiente arpegio Es este Me encanta Porque Terminamos tocando Estas dos notas Y rápidamente Tocamos Sol Ok Sería Sería Tíquenlo Y Ya cuando lo dominen Se tocan En Sol Pasamos a Mi Mi Eso no tiene chiste Son tres notas Y terminamos En el La Que habíamos visto Anteriormente En la mano Derecha Derecha Vamos a hacer esta melodía Derecha Aquí lo voy a hacer aquí porque creo que aquí no se ve Es Ahora pasamos a Mi Ahora pasamos a Mi Tocamos Mi de paso Completo Y enseguida Tocamos Tocamos Estamos arpegiando Sol menor Digo Si menor Mi Y enseguida Arpegiamos Después Después tocamos Dere Demol Ok Entonces con la mano sería Mi Mi menor Tocamos La en la mano izquierda Y volvemos a repetir Y volvemos a repetir Lo mismo Ok Básicamente ahí ya es este Ahora sí que Inspiración Y pues espero que les haya servido Este tutorial Como quiera está dejando El MIDI ahí abajo Y nos vemos hasta el próximo video